Hola Queeneros, hola Queeneras, espero que se encuentren muy bien. Y de antemano les agradezco por sus likes, por suscribirse al canal y sus comentarios que son muy importantes. Y la verdad es que si uno se pone a buscar noticias acerca de Queen, lo que más abunda serían estas especies de tributos u homenajes hacia la banda en diversos países del mundo. Por ejemplo en Argentina existe un grupo tributo llamado Reina Madre, cuyo vocalista se llama Andy Rex y este domingo van a hacer un recital para recordar a Queen en Tandil. Esta banda tributo cuenta con el vestuario necesario para parecerse lo mejor posible a nuestros 4 amigos y también cuenta con una puesta de luces para darnos la sensación de estar en un concierto de Queen de los años 80. Dicen que va a ser un show renovado, aunque por supuesto se mantienen los clásicos que el público siempre ha querido escuchar. Su vocalista Andy Rex ha dicho que la discografía de Queen es tan exitosa que les resulta muy difícil elegir qué temas tocar y qué no. Es consciente de que el público argentino siente mucho apego, mucho amor, mucho cariño hacia las canciones de Queen. Y no es para menos, ya que en 1981 les visitaron, hicieron grandes conciertos ahí. La discografía de Queen es tan exitosa que verdaderamente les es muy difícil elegir. Por supuesto no pueden faltar los grandes éxitos de la banda como Bohemian Raps, Odiwe Burraki, We Are The Champions, Another One Bites The Dust, Somebody To Love, etc. Ya que son como la columna vertebral de los shows. Pero aún así, Reina Madre siempre quiere variar cada año, renovarse, con planta de luces y escenografía nueva. Están muy contentos de volver y de presentar este espectáculo en Tandil. Andy dice que los que nos dedicamos al tributo somos como una especie de vendedores de ilusiones. Y agrega que el secreto para él, está en emocionarse ellos mismos, porque ellos también son fans de Queen. Siempre soñaron con poder idolatrar a sus ídolos musicales y transferirlo, crear esta atmósfera emocional. Ellos son una banda que tienen una relación especial con el público, son muy viscerales, y les gusta que la gente también sea protagonista. Andy también cuenta que descubrió a Queen cuando tenía 9 añitos, y desde ahí nunca más se separó de la música de ellos. Esta devoción le llevó a decir que quería hacer algo con tanto fuego interior, que claro, se fue dando con el tiempo, con muchísimo aprendizaje. Para los curiosos, Reina Madre, se presenta este domingo 16 de junio, a las 21 horas, en Argentina, en el Centro Cultural Universitario. Así que ya me dirán los amigos argentinos y asistirán. Por otro lado, en España, y como inicio del ciclo Noches de Verano en el Castillo Mayor de Calatayud, se realizará un tributo a Queen, cuya entrada será libre, y tendrá lugar el viernes 28 de junio, a las 23 horas, en el aparcamiento superior del recinto fortificado. Allí se presentará Capitán Mercury, un grupo tributo a la mítica banda Queen. Y al parecer el ayuntamiento se ha puesto las pilas, porque ha querido facilitar el acceso a las personas, y ha fletado salidas de dos microbuses, desde las 21, con salida en la Plaza del Fuerte. Pero no se preocupen, porque también para regresar, habrá este servicio dado por el ayuntamiento, desde la 1 de la madrugada hasta las 2, nuevamente se servirá a la gente para transportarla. Por otro lado, siempre en España, pero esta vez en el Teatro de la Maestranza de Sevilla, se presentó el grupo The Vipers, ofreciendo un tributo a Queen. Según esta nota dice que The Vipers es considerada una de las mejores bandas tributo de Europa, y que ofreció un espectáculo brillante con la magia de Queen y de Freddie Mercury, con impactantes efectos visuales y maravillosas coreografías. Todo, por supuesto, inspirado en conciertos legendarios del grupo, y ahí se pueden ver algunas imágenes del evento, su vocalista principal vestido, en parte como Freddie Mercury, sea con sus chaquetas, sus zapatillas, sus camisetas, el guitarrista al parecer con una copia de la guitarra de Brian May, un escenario llamativo, con luces, con una buena puesta en escena, y que como dijimos, se realizó en el Teatro de la Maestranza de Sevilla. Asimismo, en la Ciudad de México, se realizará un tributo a Queen este 26 de julio en el Cantoral, pero será un tributo a Queen particular porque se hará bajo la luz de las velas, como si se tratase del videoclip de Queen, Who Wants to Live Forever. El espectáculo será llevado a cabo por Candlelight México, una empresa que saltó a la fama por sus espectáculos iluminados por miles de velas. La nota dice que se contará con la presencia de un trío de piano, cello y batería, para reinterpretar las canciones de la reina, como Don't Stop Me Now, Another One Bites The Dust, Under Pressure, Radio Gaga, Killer Queen, En fin, todos los clásicos de la reina, llevadas a cabo por esta especie de orquesta. Ah, y no solo se va a llevar a cabo el 26 de julio, sino también el 21 de agosto, desde las 19 hasta las 21 a 30 horas. Y los precios varían desde 250 hasta los 750 pesos. Así que también ya me dirán los amigos mexicanos y asistirán a este tributo, allá en Ciudad de México, en el Cantoral. Gracias por ver el video, no olviden suscribirse y regalarme su like para ayudar al canal, y comenten todo lo que quieran. Que tengan un buen día y a seguir rockeando con Queen.